Vamos a hacer un ejemplito viendo los conceptos que hemos visto en la presentación, ahorita. Más que todo el ámbito de las variables en el servlet y ya vimos algo del ámbito de las variables en el servlet. Más que todo hacer un ejemplo un poco más complejo, va a llevar a otro nivel ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque yo sinceramente a mí no me gusta estar desperdiciando tanto el trabajo. Aquí tenemos ejemplos servlet 1. Entonces lo que voy a hacer yo acá, voy a exportar este. Vamos a exportar, le voy a decir subversion y le voy a decir export. Quiero ver en algún lado, creo que está. Vamos a ver, check out, porque en copy, subversion, export. No, reverbermodification, search, change, div, commit, update, reverbermodification. No tiene el export, miren, copy. Aquí está, copy, es en copy, export. Acá. Vale. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una copia de ese proyecto, el ejemplo servlet 1, a que venimos trabajando hace días, que ese estaba con tonka, entonces lo voy a copiar y lo voy a generar acá y lo vamos a llamar a este, ¿cómo se llama? proyecto servlets.jsp.db le voy a poner, o sea, que va a llevar algo de base de datos, un poquito. Va, entonces le vamos a decir, y le voy a decir este, ¿cómo se llama que me escanee para los proyectos de resultados? Le voy a decir export. Ahí está. Va, ahorita todavía se llama ejemplo servlets 1, vean. Bueno, pero el problema es que aquí vamos a usar maven, dijimos, vean, eso era algo. Entonces sí, quizás, quiero ver este, ¿cuál era? Bueno, de aquí voy a copiar, que sí me va a tocar crear la plantilla por ley, pero voy a basarme en este, digamos. Ahorita, entonces, bueno, ya saben cómo hacer un export en dado caso. Voy a cerrar este, entonces. Voy a crear otra plantilla nueva, ni modo, bueno. Bueno, entonces sería maven, ¿verdad? Web. Y vamos a utilizar, siempre se va a llamar, ¿cómo se llama? Siempre va, este, se va a llamar servlets.jsp y la vamos a poner con db, vean. Vamos a dar siguiente. Con Tomcat 6, voy a preferir utilizar quizás el Gladfish 4, vean. Voy a utilizar el Gladfish 4 y vamos a utilizar un Java E5. Siempre Java E5, vean. Y la vamos a dar finish. Vaya. Entonces, ahorita nos creó el proyectito, con, 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 ¿cómo se llama? Con, este, con Maven, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer yo es, vamos a, a retomar lo que ya teníamos. ¿Se acuerdan ustedes que, por acá teníamos unas páginas index y resultados? La voy a copiar, no voy a andar complicando tanto la existencia. La vamos a copiar. Y la vamos a pegar acá en la parte de webpages, que sería acá. Voy a borrar la página index que ya estaba. La vamos a borrar y voy a copiar las otras dos que traía. Vale. De ahí, ¿qué más? Este, este webinf, el webinf, el webxml, lo voy a copiar igual, vean. Lo vamos a copiar y lo voy a pegar acá. Aquí ya tiene uno, fíjense. Que es este. Lo vamos a borrar. Lo que me genera por default y voy a copiar el otro. Vale. De ahí, ¿qué más? Este meta-inf no lo necesito. El de sort package, estos tres sí los necesito. Entonces, voy a decirle aquí, necesito estos cuatro. Lo voy a copiar, vean. Y lo vamos a pegar acá en sort package. Acá. Ahí están, vean. Este otro paquete que tenía acá, lo voy a eliminar ahorita. Va, esa sería la migración prácticamente que estoy haciendo. Entonces, ahorita, si yo le doy run a esto, me debería de funcionar. O sea, es decir, así como estaba funcionando. Prácticamente lo que acabas de hacer con el IDE, es lo que hicimos a partita. Entonces, ahorita, quizás me voy a bajar este Tonkat para que no me haga sobrecarga. Va subiendo ahorita el Gladfish, por acá está. En Tonkat, no sé, ahorita solo creo que tenemos nada más, este, en Tonkat está una onda que se llama Archiva, acá, que tenemos por acá. Pero a ver, estamos grabando todo esto. Sí, sí. Tenemos Archiva. Vale. Esperemos que suba. Lo ideal es que cuando desarrollas la primera arquitectura de la aplicación, de un solo vaya para la aplicación que tiene que ser. O si no, o sea, que ya, que consideres la mayoría de aspectos del descriptor y vayas probando de un solo vaya. Es decir, si tal vez vos desarrollas con Tonkat o con Gladfish, pero el deployment va a ser WebLogic o va a ser Tonkat o no sé, o lo que sea. Hay que tener el cuidado respectivo, es lo único. ¿Vean? A nivel de descriptores, pero. A nivel de descriptores, o sea, y también es buena práctica, o sea, estar probando. O sea, es decir, si ya tenés una versión que te hace 10 cosas, por ejemplo, 10 tareas diferentes o 10 casos de uso. Entonces hay que ir probando. Por ejemplo, en este caso, si yo le daba a enviar acá, aquí me decía, ¿se acuerdan? Entonces ahorita sigue funcionando. Y aquí le digo. Y le damos a enviar. Fecha errónea, dice. Ahí está, ¿ve? Entonces ahí ya lo pasa en el resultado. Sigue funcionando esa parte. ¿Ve? Que es lo que decía Rafa, que la esposa lo criticó y que no sé qué. Vale, pero para que no te critique, vamos a hacerle acceso a las datos para que su esposa sienta satisfecha. Vale, entonces, digamos, fíjense que aquí teníamos este BIM, ¿ve? Que era usuario, ¿ve? Y tenía las características estas, ¿ve? Nombres, apellidos y fechas NAC, ¿ve? Entonces eso vamos a guardar, ¿ve? Y tal vez un ID generado, probablemente, ¿ve? Y ahí no podríamos, por favor, lo que quería hacer es una imagen. ¿Una imagen? No, pero queda más adelante, joven. Eso sí que ya se lo debo para más adelante. Vale. Entonces aquí prácticamente hay que crear una conexión, ¿verdad? Quizás, este, ¿cómo se llama? Para no echarnos tanto tiempo, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer tal vez un insert a la base de datos. Tal vez algo sencillo, ¿ve? Entonces, este... Vamos a generar primero un datasource, ¿verdad? Aquí le decimos nuevo, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Y voy a utilizar acá la parte esta que dice... Otro, eh, GLAFISH. Y vamos a crear lo que se conoce como un JDBC Connection Pool. Entonces acá vamos a utilizar un Connection Pool. Vamos a utilizarlo con alguna de las bases de datos que tengamos disponibles. Aquí realmente no tenemos ninguna base de datos disponible todavía. Entonces vamos a hacer una cosa. Esto te salió el GLAFISH, JLAFISH Connection Pool, porque termina el GLAFISH, en este caso. Sí, acá vale. Y el otro, en este caso, hubiera sido, digamos, el OC4J o el Tonka. Ahí sí te tocaría un poco más a mano. En el Wetloid creo que sí ya lo hace. Pero en el caso de OC4J, como es muy viejo, tocaría hacer unos pequeños artificios, ¿verdad? Unos pequeños llegues, ¿verdad? Yo lo voy a explicar también, porque yo creo que va a tocar verlo, ¿verdad? Vale. Entonces, aquí voy a echarme, ¿cómo se llama? Voy a instalar alguna base de datos sencilla, digamos, como un MySQL. No quiero todavía pegarme a Oracle, sino que quiero hacerlo un poco genérico todavía, para que vean que vamos a hacer dos conexiones, dos pools. Uno a Oracle y uno a MySQL. Entonces voy a exportar acá. Y 6, 10, 65, ¿verdad? Dos puntos. Quiero ver, 81, 19, ¿verdad? Y voy a utilizar el otro, el HTTPS, ¿verdad? Aquí le vamos a decir, ¿verdad? Sudo, su, ¿verdad? Y aquí ya le voy a tirar el comando. Voy a decir, apt-get, install, yo no sé si es MySQL, trae todavía esta cosa. MySQL, server, creo que era. Sí, ¿verdad? Va, ahorita no sé cuánto se irá a tardar, porque son cuánto dice. Más o menos. Debe intentarlo de nuevo, dice. Vamos a ver. Va, entonces vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a... De todos modos estamos en la misma red. Vaya, así para que se peguen ustedes y no haya tantos problemas, vamos a utilizar quizás un Oracle. Ya que por aquí tengo una Mi Virtual. Lo vamos a levantar. Para no estar complicando mi breve existencia. Va, entonces voy a levantar este. Y le vamos a asignar un IP y vamos a trabajar con eso. Ahorita solo me voy a conformar con que haga el insert y que diga, se insertó el registro con tal ID, algo así. O sea, no voy a... no espero más. Vale. Y entonces acá solo le voy a asignar otra red para que me dé chance. y aquí tengo un oracol entonces este creo que ustedes deberían de poder accesar me imagino vamos a decirle acá propiedades si, ahí tenemos es la 153 solo voy a reiniciar el servicio de oracol para que agarre ese IP porque ahorita creo que tiene otra y ahí 153 ¿qué usuarios tenían por ahí? quiero ver aquí vamos a iniciar el servicio y ya estamos listos vale, tal vez me voy a crear un mi ¿cómo se llama? un usuario mira, oracol ¿cómo se llama? crea no Abajo, abajo, arriba, arriba. Es que como son todos los archivos debería ser. Es uno que diga user en grants. Este digamos. Este está muy raroso. Connect resource nada más. Es que solo por acordarme como era la dichosa sintaxis. Entonces sería así. Create user. No tiene. Always on top. Create user. Create user como se llama. App le vamos a llamar. App. Identific by. Identific. By. Y aquí le voy a poner. Welcome1. Quiero ver. Aquí me hizo falta algo. Ah, el default table space y toda esa cosa. Falta. Default table space. Vamos a utilizar users. El que viene por default. Users. Y después el otro. Temporary. 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 UserAppIdentificByWelcom1 De ahí... Y aquí cual sería... Faltaba el cierre pero no... Ahí estaba Y de ahí solo GRAN CONNECT RESOURCES TU APP Ahí está Va, entonces ya podríamos... Regresamos a la otra virtual Va, entonces venimos acá y decimos... Bueno, vamos a crear otra conexión Ahorita si se dan cuenta no me habilita la... La otra conexión Entonces lo que voy a hacer Voy a darle CANCEL y voy a venirme a SERVICES Vea, DATABASES Y le voy a decir este... DRIVERS Y aquí le voy a decir Oracle Team Le vamos a decir CONNECT USING Vea... Y aquí me dicen no tengo los DRIVERS de conexión Aquí me dice donde los puedo descargar Pero yo ya los tengo precargados acá Vea... Tengo una carpeta que se llama Java Y aquí dice Oracle DRIVER Vea... Entonces de ahí los tomo Y los voy a abrir Vea... Entonces aquí me dice que este podría ocasionar un warning Y remuevan ese Y solo dejamos ese Vea... Y acá le decimos... Vea... Entonces sería la... 172... 16... 10... 153... 153... Vea... El CID es... VCR... VCRDB... El usuario es APP... Y el password es... O el común Y le decimos REMEMBRE Vea... Y aquí podemos probar la conexión Vea... 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 Ahí está... Vea... Vea... Lo siguiente... APP... Finish... Vea... Vea... Ahí está... Entonces... ¿Cómo se llama...? Creamos el pool... Vea... Una vez creamos aquí la conexión... Y esa conexión va a servir para crear el pool... Vea... Entonces le digo aquí... Nuevo... Le decimos... Otros... Le decimos... JDS Connection Pool... Y entonces aquí selecciono la conexión... Vea... Vea... Y aquí le digo... Connection Pool... Este... Eh... Aquí le pongo el nombre... BCRDB... Este... APP... Para saber que... Esa es la base... El seed... Y el usuario... Y aquí me aparecen los datos... Vea... Entonces aquí le pongo una descripción... Verdad... Este... Hacia... Base... Base... De... Datos... Oracle... BCRDB... Con... Usuario... APP... Siguiente... Y ahí está... Verdad... Entonces aquí donde dice... Table... Este... Que si va a validar la conexión... True... Y que tabla va... Con que... Que tabla va a validar... Contra la tabla dual... Vea... Le damos finish... Va... Está... Entonces... Que es lo que hace en este momento... Cuando yo hice el pool... Me genera aquí en... OtherSource... Esta carpeta Setup... Verdad... Y aquí tiene el archivo... Este archivo... Es el que él va a ir... Va a ir a publicar... El... Datasource... Allá al... Glavish... Pero me hace falta algo más... Ahí solo tengo el pool... Pero necesito nombrar ese pool... Y para eso creo un... JDBC Resource... Vuelvo nuevamente al... Wizard... Le digo... Otros... Voy a... Glavish... Y le digo... JDBC Resource... Y entonces acá... Selecciono la lista... Selecciono el pool... Que ya tenía creado... Y aquí le pongo un nombre... Entonces se va a llamar... JDBC App... Digamos... Así se va a llamar... Ese es el nombramiento... O sea... El nombramiento del pool... Con ese es el que voy a trabajar... Lo voy a hacer a conocer... Dentro del proyecto... Dentro del proyecto... JDBC App... Y le doy... Finish... Va... Entonces aquí... Él me ha creado... JDBC Resource... Verdad... Con este nombre... Y ese te lo almacenó en 2... También me lo almacena... En este archivo... Blackfish Resource... En el mismo lugar... Es XML... Configuración... Entonces acá yo podría... Si yo hago ahorita... Le doy run... Él va a publicar... Ese Data Source... Ahorita... Ya van a ver... Ahorita no le voy a dar run... Me va a generar... La pantalla que ya teníamos... Ve... O creo que no... No estoy tan seguro... Si lo va a lograr generar... Yo creo que... Le vamos a tener que dar... Clean Deal Run... Para que ya me lo genere... Ese mundo lo va a generar... Quizá... Ahí está... Miren... Ahí está haciendo... El deployment... El driver de Oracle... La primera vez... Hace el deployment... Y miren donde lo va a copiar... En donde tengo... El Glavish Home... Glavish... Domain... Domain... 1... Y... O... Ya... Y... Acá... El driver de Oracle... El driver de Oracle... Ahí está... En la máquina virtual... Ahí búsquenlo... En la carpeta... Pero si no... Incluso... Ahí lo mencionaba él... Te dice... De dónde lo podré ir ahora... Ahí está... Va... Ahorita él está intentando... Y bueno... Y me lo volvió a levantar... Quizá... Si... Es que yo creo que... Ya en esta versión de NetBeans... Ya... Lo que hace... Es decir... Cuando hace el deployment del driver... Lo baja... Y lo vuelve a subir... Porque si no... 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 No jala el driver... Va... Esperemos... No... Ahí está... A ver si ya lo levantó creo yo... Debería de correrlo... Debería de correrlo... A las... Casillas... Ahí está... Va... Ahorita no tenemos conexión a datos... Vea... Eso es un hecho... Ni tenemos ninguna tabla... Vamos a crear una tabla sencilla... Que nos almacene... El valor... De esa parte... Vea... Vale... Entonces... Ahí tengo... Digamos... Lo que ya tenía... Ahora... Solo que vamos a venir a Services... Y vamos a verificar... Que si se creó el pool... Vea... Entonces... Venimos a... Service... Gladfish... Eh... Resource... Jdbc... Jdbc... Resources... Y aquí está... Jdbc... Que si le damos... Properties... Apunta al pool... Que nosotros queremos... Entonces ya está habilitado... Digamos... Ya podríamos utilizarlo... Va... Entonces... Quiere decir que ahí está... ¿Verdad? Entonces el deployment del driver... Lo hizo automáticamente... Porque hoy ya lo maneja así... De esa manera... Como se llama... El... El... Antes no... Había que reiniciarlo... Entonces acá en... Java... Gladfish 4... Gladfish... Eh... Domains... Domain 1... Eh... Live... Acá está el driver de Oracle... Él de un solo lo copió por nosotros... Ven... Con ese proceso que hicimos... Va... Que chivo que el 7.4... Ya lo hace de un solo todo... Vale... Entonces ahora... Este... Bueno... Entonces digamos... Ahorita quisiéramos nosotros... Implementar eso... Utilizar ese data source... Ya desde este servlet... Digamos... Se acuerdan que teníamos un servlet... Por acá... ¿Verdad? Que este servlet... Cuando nosotros le dábamos... Post... Vean... Por acá está... Por cierto... Cuando nosotros le dábamos... Post... Él venía... Procesaba el nombre... Apelido... Y la fecha de nacimiento... Y después... En este caso... Generaba un objeto usuario... Y con el objeto usuario... O sea... Este... Iba a realizar... En este caso... Como se llama... Eh... La impresión del mensaje... ¿Verdad? Entonces... Podríamos hacerlo... Más o menos parecido... ¿Verdad? Entonces... Solo que aquí... Voy a crear un utilitario... Digamos... Acá en Utils... Voy a crear otro utilitario... Que se va a llamar... Una clase Java... Que le vamos a llamar... Conector Oracle... Le vamos a llamar... ¿Verdad? Entonces... Aquí voy a generar... Mi conector Oracle... Va... Mi conector Oracle... Eh... ¿Qué más? Aquí voy a generar... El método para establecer... La conexión... Digamos... Ahí... Pero vamos a hacer... Un... Truco... El data source... Se lo vamos a inyectar... Al servlet... Y del servlet... Se lo vamos a pasar... Digamos... A este utilitario... Para que solo haga... Linsert... Y todo lo que va a ser... Vamos a crear un método... Algo así... Digamos... Public... Static... Bueno... Lo vamos a hacer... Final... Public Static... Eh... Como se llama? Final... Eh... una public static sería, va a retornar un entero en el caso, el id, digamos podría ser el id de generado entonces digamos, guardar usuario y va a tomar un objeto usuario 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 ¿verdad? y como se llama por default el resultado que va a devolver va a ser menos uno, va a decir que tiene error por default y y aquí el objeto usuario lo importamos, ¿vale? decimos que es bin su usuario y además de eso va a tomar un objeto de tipo data source java x sql data source, ¿verdad? que va a llamar ds, ¿verdad? que ese se lo vamos a pasar desde lo que sería el server ahí lo vamos a inyectar, ¿verdad? aquí le vamos a decir return y resolve vale, entonces ese sería nuestro método aquí vamos a procesar guardar usuario que como vamos a generar nuestro insert lo vamos a generar acá, en la lógica del usuario acá vamos a tener y vamos a tener una constante por acá, ¿verdad? vamos a generar una constante y que acá vamos a ponerle que este se va a hacer el insert, ¿verdad? entonces el insert va a ser la tabla insert que sería, le vamos a llamar tabla de usuario que de hecho no la tenemos creada pero la podemos crear por acá, ¿verdad? podemos auxiliarnos nos vamos al escritorio y aquí tenemos el sql developer pero vamos a crearla acá podríamos hacerlo desde netbeams pero yo quisiera unas opciones un poco más avanzadas entonces voy a utilizar el sql developer más esta ha sido un poquito pesada esta herramienta pero ahorita espero que no se tarde tanto bueno, para mientras preparé podríamos preparar el insert aunque ahorita creo que vamos a tener que esperar porque solo creo que le asigné como un giga de memoria a esta cosa entonces para la otra vez le voy a asignar unos dos gigas o más sí, es bastante pesado vamos a ver si utilizamos el squirrel mejor fíjense, para la otra vez le vamos a instalar el squirrel les voy a enseñar cómo se instala solo la tabla voy a hacer con esta cosa y tal vez a lo sumo insertarle un par de registros o no sé no, solo sin registro nosotros la vamos a llenar con registro va va, está va, entonces aquí vengo y agrego una conexión nueva y aquí le digo entonces va a ser a la 172, 16, 10, 153 va a ser con el BCRDB y va a ser al usuario app esto aquí app o el con uno yo creo que ustedes pueden llegar ahí si quieren utilizar esta base ahorita de ahí le ponemos acá que sería la 172, 16, 10, 153 y le damos acá yo le voy a decir guardar contraseña y le damos probar acá para ver ah, es que el BCR en el CID aquí es BCRDB ahí está, es correcto le damos conectar y ahí me crea los settings para la conexión va, entonces hoy aquí ya podría yo en el esquema del usuario donde está en la parte de tablas crear la tablita que necesito me vengo aquí a tablas le digo nuevo, ¿verdad? nueva tabla y le digo, bueno le pongo vista avanzada y la tabla se va a llamar usuario, igual usuario va a tener este va a ser como el no sé, un ID un ID y este va a ser este numérico un entero prácticamente y este no podría ser nulo ¿verdad? ID del usuario y ahí serían los nombres nombres eran bueno, este ¿cuánto le podemos poner? unos no sé unos 100 caracteres digamos podría ser que este mucho eso este no podría ser nulo tampoco unos apellidos de 100 le podemos también este caracteres no puede ser nulo tampoco y de ahí y de ahí la fecha ahorita sería fecha nac creo que la hemos llamado y este sería con todas en este caso de ahí la llave primaria que va a ser DRIEL ID ¿verdad? y de ahí podría este ¿cómo se llama? secuencias de columnas podría utilizar rellenar con una secuencia vamos a hacer acá va, entonces acá me generó también una secuencia ¿se se dieron cuenta? me generó una secuencia y me generó un trigger también quiero ver un disparador que este insertaría el ID ¿verdad? prácticamente va, entonces ya tendría mi tabla entonces ya solo digamos que si yo vengo acá y me posiciono sobre la tabla y aquí en datos ¿verdad? si yo vengo y aquí le podría decir agregar uno ¿verdad? le vamos a agregar a Julián digamos Julián y aquí le decimos esta era fecha de nacimiento ¿no era bar charba? si ahí la regué vamos a se me fue la onda las columnas esta sería date va, entonces voy a generar el insert de un solo para que me dé va, entonces acá me dio me da el formato digamos el formato en que yo lo debería de utilizar copio eso y lo voy a mandarlo para acá la clase usuario entonces acá el insert para yo no andar tonteando como lo debería hacer entonces aquí lo copio y le digo acá entonces la cosa es que va a ser el insert y todo esto solo que lo voy a modificar un tanto va, aquí aquí podría agregar un alia para que no me esté poniendo tanta cosa app.usuario va de nombres apellidos el otro como es generado no lo pone entonces aquí iría como este es texto iría así voy a utilizar esta anotación para decirle que allí voy a sustituirlo por un valor acá también y lo mismo acá y lo mismo acá acá voy a sustituir un valor también un texto y ahí tengo ya mi formato que voy a utilizar va, entonces y ahí solo lo que me va a hacer falta a mí es este rellenar los valores va, entonces me vengo al servlet regreso a mi servlet y le digo lo siguiente bueno, yo necesito utilizar base de datos me posiciono por acá y le digo mire, fíjese que yo necesito utilizar base de datos le digo insert code y le digo voy a utilizar la base de datos entonces él me obtiene los data source que tengo disponible ya quiero ver le voy a decir este no, ahorita no me tiene ningún data source disponible le voy a decir adicionar acá pero realmente como se llama bueno, no ya lo tenemos sería data source del proyecto prácticamente aquí le voy a poner el nombre como lo voy a manejar data source así lo vamos a llamar o ds más fácil nombre de la variable y le digo ok y como se llama ok y ahí está entonces él me va a inyectar acá el data source de nombre ds acá que es lo que hace realmente él hizo su artificio acá internamente con los descriptores que es lo que hizo veamos acá en Gladfish Web nosotros si lo vemos a nivel de xml más fácil él hizo nosotros tenemos el data source llamado JDBCAPP él vino y creó una referencia con el nombre simplemente ds ¿verdad? entonces y ese ds lo inyectó acá ¿verdad? en el server le dijo vaya miren entonces aquí le inyecto el data source le dijo entonces cuando el server le cargue se lo va a inyectar ahí ya lo vamos a tener listo y ese data source se lo vamos a pasar al método conector de Oracle para poder hacer todos nuestros tramas fácil ¿verdad? vaya entonces ahí ya lo tengo inyectado entonces me vengo al conector de Oracle y le digo bueno miren aquí vamos a guardar el usuario dice ¿qué voy a hacer primeramente? primero voy a hacer ¿cómo se llama? voy a manejar un bloque trycache ahorita no vamos a arrojar ninguna sección de acá bien podríamos arrojarla pero vamos a dejarlo para la siguiente clase eso entonces voy a crear acá un objeto objeto de conexión connection ¿verdad? con le vamos a llamar y este va a estar establecido en null inicialmente vamos a crear ¿cómo se llama? este tipo javas 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 sql connection ¿verdad? voy a manejar también un objeto ¿cómo se llama? un prepare statement ¿verdad? prepare statement y que este va a ser ¿cómo se llama? también inicializado en null y este va a ser para generar la sentencia sql ¿verdad? y ¿cómo se llama? bueno con ese me quedaría ahorita entonces ¿cómo se llama? le digo voy a obtener la conexión ¿cómo lo obtengo? a partir del data source le digo data source punto get connection ¿verdad? lo obtengo a partir del pool bueno de la referencia al pool que es el data source después digo bueno miren entonces ya tengo la conexión entonces voy a agarrar mi objeto prepare statement y lo voy a inicializar de esta manera le voy a decir prepare statement ¿verdad? quiero ver este sería prepare statement y le voy a dar el sql ¿verdad? el sql ¿de dónde lo voy a sacar? lo voy a sacar de la clase usuario ¿verdad? la clase usuario le digo el insert y acá le voy a decir cómo se llama este del lo que es cómo se llama statement de la clase statement 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 que es de llave sql statement le voy a sacar la constante para decir cómo se llama return generated keys para que me retorne si hay llave generada en este caso me va a generar el trigger una llave entonces que me lo retorne entonces de ahí que vengo le digo bueno mire valido ahorita voy a asumir que ya está validado y vienen datos válidos digamos entonces no voy a hacer mayor validación en el método de negocio este solo le voy a decir set string vean en la posición 1 voy a fijar según lo que tenía el string del usuario que tenía en la posición 1 tenía los nombres después los apellidos y después la fecha la fecha también la voy a tomar como texto aunque realmente fíjense que podría omitir esto podría omitir esto y solo mandarlo así mejor lo voy a omitir me ahorro un poco de trabajo me da cosa estar pensando como lo hace Oracle o lo que sea entonces lo voy a mandar así entonces primero string, string, fecha así lo voy a mandar vale entonces vengo acá y le digo bueno mire el primero es un string le digo seg string entonces lo voy a tomar de la variable usuario y voy a obtener los nombres el otro el otro parámetro que le voy a pasar a esa sentencia SQL va a ser otro string que va a ser la posición 2 y lo voy a tomar siempre de usuario apellido y de ahí por último le voy a decir voy a hacer un artificio voy a hacer set date voy a fijar una fecha en el índice 3 pero voy a utilizar un objeto java.sql.date voy a instanciar como se llama un objeto voy a decirle new javasql.date y lo voy a instanciar a partir del objeto usuario.getfecha nack y le voy a decir getTime aquí ya me confundí entonces aquí le digo usuario getTime o sea con los milisegundos de la fecha del nacimiento se lo voy a pasar y voy a crear un objeto java.sql.date que es el que requiere este método setDate de statement seguido de eso voy a ejecutar como se llama voy a ejecutar el statement entonces aquí sería como se llama bueno aquí voy a capturar el resultado en el resultado le voy a decir psta.execute.outdate y él me va a retornar algo ahí entonces aquí le voy a decir si el result es diferente de aquí voy a realizar alguna que otra cosa vaya entonces que voy a hacer acá entonces voy a traer este voy a obtener como se llama el resultado digamos del generado del id generado que me pueda haber dado a que es id en todo caso entonces le digo como se llama es un result el que voy a tener voy a hacer un result un objeto result reset y le voy a decir lo siguiente fíjense que ahí quizás habría que hacer un pequeño ajuste a la clase usuario fíjense que de hecho no sé si ya lo notaron el id no lo tengo en ningún lado acá entonces le voy a agregar otra columna para ver este íntegro id le voy a llamar nada más ¿verdad? eso lo han puesto como el animérico no es 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 entonces aquí le voy a insertar ese ¿verdad? no bueno cero uno dos tres ¿verdad? tiene que ser una posición va ahí lo tenemos entonces ya con eso ya puedo yo retornar o fijarle a ese objeto ¿verdad? ese id aunque realmente ahorita lo que haría es este quizás retornar ese mismo objeto en el result o podría cambiar un poco la firma quizás vamos a cambiar la firma y vamos a retornar al usuario completo fíjense me dan ganas no sé por qué les digo entonces aquí voy a manejar usuario bueno igual retornaría el mismo usuario este este no voy a andarme complicando mi existencia banal entonces voy a retornar el mismo usuario que me entró que entró a la aplicación ese mismo solo que con el id ¿verdad? entonces ¿qué hago acá? le digo cómo se llama este bueno prepare statement punto ¿verdad? get generated key creo que era get meta result set metadata no ok generated keys cabal este sería y aquí hago el import de result set que result set sería javasql result set y entonces ya después solo le digo ¿verdad? como ese debería ser un tipo entero entonces le digo int le voy a hacer así usuario punto set id y le voy a decir lo siguiente psta punto get int quiero ver get int ah no result set ahorita ya me estoy confundiendo el result set le voy a decir que me dé el entero para el index uno y en caso de sección aquí voy a mandar imprimir ¿verdad? este system punto er println aquí error al procesar el insert en la tabla ¿qué era? usuario usuario o usuarios usuario le pusimos aquí en donde era usted usuario si usuario le pusimos vale ahorita nos falta poner un logger todavía y vamos a ver eso vamos a hacerlo mañana vaya casi bueno ahorita vaya tengo ese método entonces ¿qué es lo que seguiría? me vengo a mi servlet entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio nada más entonces digo bueno tengo mis apellidos todo y aquí como éxito tengo el usuario los nombres los apellidos todo de ahí la fecha hasta acá tengo la fecha y entonces digo lo siguiente vamos a intentar guardarlo entonces voy a generar mi objeto usuario este sería el objeto de salida y le voy a decir bueno vamos a utilizar el conector de Oracle ver conector Oracle punto verdad y le voy a decir guardar usuario entonces voy a guardar el usuario user que tenía previamente y le voy a pasar el datasource que tenía ver ese user es el que tenés ahí el que declaraste en un objeto va entonces ahorita lo guardo digamos y solo voy a modificar la página en el resultado para decir se insertó un fulanito y bla y bla entonces no le garantizo que va a funcionar de un solo pero si no lo vamos a debuyear vale ahí entonces aquí teníamos eso que pintábamos el usuario es su fecha de nacimiento es el id generado en un br el id del usuario guardado es dos puntos y aquí le digo sería user user.id tal vez en negrita para que se vea un poco vale aquí lo único que voy a verificar es el siguiente que ya no sería user sino que la salida el objeto de salida es el que voy a cambiar vale por ahí ya la historia como ahora igual me puede generar un error esta parte de acá donde hago la transacción ahí me podría generar un error en dado caso que no vaya digamos el valor del id entonces generaría un error ahorita probémoslo así y ahí vamos a hacer el cambio para que maneje el error o maneje la excepción ese es el siguiente cambio ahorita vamos por paso le voy a hacer clean build voy a construirla totalmente aunque él ya lo hizo y todo por nosotros estamos con maven ya por cierto por si nos habían dado cuenta va entonces le voy a dar rumbe y ahorita bueno ahorita no debería tronar porque había hecho la inyección del data source se lo inyectó al cerble de toda la cosa ahorita es una forma algo moderna de hacerlo pero también se puede hacer vía lo cap quiero ver quiero ver bueno esperemos ahí un rato ando pensando van a estar va entonces aquí los nombres digamos Jorge la fecha suya cuál es 24 204-03 204-03 204-03 204-03 207-7 207-7 207-7 207 aquí le damos enviar y qué sucedió qué sucedió no es sabe esperando ¿saben qué no hicimos el ID no me lo devolvió error al procesar insert de usuario lo que no hice es imprimir el stack 3 para ver cuál es el error lógicamente no guardo nada y también no cerramos la conexión fíjese nomás o sea hay que cerrarla pero vamos a cerrar el SQL developer porque sinceramente si me aquí no creo que no creo que no de hecho no vamos a cerrar SQL developer para que nos dé un poco de aire porque también mejor para el cabal creo la tabla con el SQL developer y lo cierro solo para eso lo ocupo o sea de ahí no o cuando voy a modificar un trigger o un procedimiento almacenado para eso de ahí no contrario no ahí está de burro que no quiere le damos al F2 pero si quiere el F2 tampoco está topado lo malo es trabajar en virtual no como no hace caso a nosotros nos gusta que nos haga caso la herramienta pero no nos hace caso en este momento y entonces pasa pena uno así con los alumnos porque está el volado es trabado entonces da así como pena entonces entonces le pueden hacer algo como esto le pueden decir xkill y le dicen ejecutar y me voy a matar al SQL de Velo pero no sé si tiene ahí está entonces lo me posiciono encima y adiós entonces este no solo al F2 xkill hasta ahorita ya me libero el recurso ya se puede trabajar SQL de Velo pero es bonito pero si consume recursos o sea hace buenas cosas pues pero realmente como para una virtual quizás fue muy hayan de mi parte haberlo hecho va entonces aquí bueno aquí se me va estamos lo que quiero hacer ahorita es ver cuál fue el problema entonces lo que voy a hacer es que aquí donde reventó reventó acabe yo creo que lo que no le gustó es esta parte entonces acá voy a imprimir le voy a decir print stack trace para que me dé una idea de por dónde ve el problema y le voy a dar un final acá que ahí se me escapó a mí entonces aquí le voy a decir verdad este sí vean si el connection indiferente de null vean quiero decir close y aquí me va a reportar un warning entonces le vamos a decir un pequeño bloquecito y acá le voy a poner solo el stack trace voy a imprimir vean va entonces como realmente quizás no o sea que es que no lo maneja igual que el mysql esta cosa ya me acordé tendríamos que ver cómo lo obtenemos vean y aquí el psta punto close vean y bueno aquí este volado una vez por ahí lo vamos a dejar ahorita vale quiero ver una cosa quiero ver la traza que nos está devolviendo para poder tener una idea ahorita vamos a generar esto y lo vamos a volver para acá le vamos a refrescar vamos a enviar otra vez los datos y que truene vale y vamos a ver el output ahí está por lo menos ya con eso aquí me dice no se ha llamado result set punto next dice ah es que lo tendría que ver jalado en un while es cierto para que me pudiera este cómo se llama mover porque si hay un error de dedo realmente va entonces acá qué quiere decir vean entonces aquí lo que le debo decir es lo siguiente vean while como sólo va a haber un registro un idea entonces le digo que result set punto next o sea mientras existan registros en ese result set de salida entonces hago esto entonces ya al final le digo rivero result set close entonces ya me lo fijó en el usuario en el usuario de salida vale entonces me vengo para acá refresco mando los datos de estos datos y hoy volvió a tronar por otra cosa vamos a ver vale aquí está el siguiente error creo que el tipo de columna get in no simplemente en tipo de columna get in no mejor le hubiera dicho que es de string mejor porque como string quizás lo bien lo pudiéramos haber atrapado en la clase en la clase ajá que esto sería acá en la línea 45 ah es que de un solo lo quise lo voy a tener como un string mejor este sería el id y aquí lo vamos a obtener así aunque realmente no sé de qué tipo será get sería rc.get string en la posición 1 y aquí como se llama como string le podría decir este integer value of el id ese y aquí le voy a mandar imprimir para ver qué valor si es que realmente ve el valor porque como es ahorita es generado no es generado por un trigger entonces no sé qué me podría mandar acá en las otras bases en las otras bases de datos que ya tienen un auto generado es más fácil o cuando utilizas un framework como hibernate o algo por el estilo voy a borrar la terminal y voy a volver a hacer el llamado lo mando para acá refresco envío va todavía sigue tronando ah es que este es lo que genera es el id de la columna de oracle es es que este es un robo id con este robo id yo creo que puedo ir a traerme el valor o sea que tendría que hacerme un método select por robo id o algo así entonces solo dejen verificar entonces quiere decir que si aquí hay un montón de tablas que llevan el robo id y lo van a ver entonces entonces si venimos acá aquí podemos hacer también un poco de sql entonces venimos acá y le decimos click execute command y le digo select asterisco from usuario where row id creo que era algo así igual vamos a pegar este solo quiero ver si así era la sintaxis o sea que si lo inserto o sea que se le pasa pero como se trae un string y lo que se trae como int y lo que te da es el robo id o sea por eso que yo lo que quería era 5 yo quería 5 entonces como el robo id es el que como se llama el jorge pero realmente tenemos todo esto vamos a ver solo esto lo comentario tenemos dos registros porque está o sea que si miren ahí lo estoy insertando Jorge 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 hay varios george entonces lo que vamos a hacer nos vamos a palmar a los george disculpenme joven pero ni modo es una vida va estaba entonces ahorita vamos a hacernos un nuevo como ahorita es decir lo que me está generando es el robo id entonces no sé qué más a menos que escudriñemos el ResultSec Metadata para ver cómo lo hacemos pero ahorita no quiero hacerlo entonces como ahorita a nivel de ejemplo una solución para ver qué funciona es ir a la tabla y cambiar la idea al string ah cabal aló qué onda vaya bueno Lu yo como voy a hallar lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agarrar acá y me voy a crear otro método bien chivazo similar a este que tengo acá por cierto de hecho voy a copiar este template así y lo voy a pegar abajo y me vale chonga entonces voy a llamarle encontrar usuario by row id y entonces le voy a decir cómo se llama le voy a dar un string con el row id y el datasource siempre lo voy a utilizar le voy a dar un string con el row id hay otros métodos más elegantes pero este es el que se me ocurre ahorita y para no estar pensando tanto entonces aquí si aquí voy a generar un objeto usuario usuario este va a ser el resultado y va a ser nulo originalmente va a estar instanciado a nulo el connection y todo eso de ahí quiero ver voy a generarme otro más miren voy a generarme algo más acá voy a generarme un public static final string este sería como se llama el carry by row id que sería el que tenía por acá en algún lado este sería este carry entonces lo voy a pegar acá y quiero ver ahí podría solo que aquí en el row id va a ser este voy a generar todo el objeto de un solo quiero ver como ya tengo todo lo demás a lo mejor voy a generar todo el objeto porque les quiero dejar una tarea entonces por eso para que ahí vean cómo van a sacar la tarea entonces si no lo hago así van a andar ahí van a andar tonteando un rato entonces no mejor no entonces aquí le digo obtengo la conexión de ahí le digo como usuario carry by row id verdad acá no me va a retornar ningún generated aquí ni nada por el estilo o lo así y aquí le voy a decir este el usuario y aquí le voy a dar el row id de un solo el parámetro 1 row id y esto ya no va entonces ya con eso el x sería ejecutar necesito un result set este result set chuko lo vamos a poner a donde lo vamos a quitar de acá y lo vamos a poner por acá y le vamos a decir vamos a hacer un llegue por acá bonito y le vamos a decir y aquí hay que execute query execute carry y acá le vamos a decir bueno este ya no iría este while este tampoco iría va entonces ahí le digo va en cada este como se llama acá vamos a crear por quiero ver sería un como sería ese va a devolver un objeto único prácticamente vea entonces empiezo a iterar digamos y digo bueno mire este usuario entonces aquí voy a decir el resultado va a ser igual a un new usuario vacío y aquí empiezo result igual result.set este nombre vea y aquí ya le digo este como se llama rset .getString vea y sería nombre se llaman las columnas y lo mismo para los apellidos similar y de ahí result set del id que es el por el que veníamos al final de cuenta entonces le voy a decir result.set .getInt y este sería como se llama la columna id vea que lo veis ahí y de ahí result.set este fecha nacimiento entonces aquí sería vamos a tener que utilizar vea sería new date y le vamos a decir rset .getDate y le voy a decir este es fecha nac vea y solo que a este donde termina el getDate acá le digo .getTime y este sería de tipo java sql date no java utildate como es el objeto vea y bueno como solo sería uno vea entonces acá lo haría cierro esto bla bla y aquí retorno el result va entonces ahí ya lo llené vea ¿cuál? error al encontrar roboid roboid vea ese es propio de oracle es propietario de oracle entonces acá que es lo que haría yo vea como aquí ya tengo el roboid fíjense vea entonces yo lo que haría acá digamos que aquí ya tengo el id no sé qué vea entonces le digo bueno entonces deme el usuario vea usuario igual este se le va a poner y entonces vengo y le digo encontrar por roboid le doy el roboid y le doy el datasource vea entonces aquí le digo vea si este diferente de null vea o sea si me encontró el voladito entonces le digo este sería usuario que es la salida usuario.zid y agarro del xxx.getid vea y ya lo retorno vea y ahí falta manejar excepciones todavía eso sí hay que hacerlo un poco más tranquilamente vea hay un artificio matemático jaj entonces ahí eso lo probamos insertemos al compañero nuevamente entonces le volvamos a reivindicar acá ahí está si él nos dijo el 16 y entonces ya aquí si buscamos acá el compañero debería aparecer por acá bueno aquí ya no sería este roboid sino que sería vamos a buscarlos todos ahí está Jorge se perdieron cinco valores va entonces ahí tenemos al compañero Jorge insertado va entonces hoy su tarea jóvenes es la siguiente era lo que quería llegar era lo que quería llegar vaya entonces aquí si ven o sea es decir va ahí se insertó el usuario y todo entonces digamos que acá debería haber no sé un linkito para que diga volver a la página principal entonces lo va a volver a la página principal y entonces acá ustedes a continuación en esta parte de abajo va utilizando el servlet ¿verdad? van a hacer una tablita con el listado de todos los usuarios para que así se refresque cada vez que inserte refresque el nuevo usuario y tendría que pintar un mensaje este o sea ya no ir o sea prácticamente ya no iría a la otra pantalla la JCP final donde muestra que ya no iría a esa sino que en esta misma se quedaría y debería refrescar la parte de abajo o sea que quede en esa misma el resultado ajá aquí que quede el resultado pintemos una tabla en esta región puede auxiliarse ajá podría auxiliarse que solo le genere los datos el listado de usuarios y se lo genera el servlet o genera todo el servlet o solo genera el listado y se lo mete en sesión y se lo pasa a la página que va a pintar ahí vea usted como lo hace ahí es cuestión de artificios de usted como lo va a manejar pero ahorita vamos a cometer la solución ahorita es una solución así que como para de prueba no se usa en producción por favor vaya académica académica entonces ahí está sería bueno que lo vayan bajando porque acuérdense que está en mi máquina y si no no lo van a hallar voy a ver si los pongo en un repositorio aparte también para que los tengamos en la nube quizás me dan ganas si ahorita bajenlo de acá de mi máquina va entonces ahorita vamos a voy a soltar acá esta parte del video entonces para mañana sería eso verdad la parte esa de hacer listadito una a la parte de la Gracias por ver el video.